muy buenas a todos en este vídeo voy a hablar sobre colores para la pesca de la trucha muchos pescadores me preguntáis si los colores realistas son tan efectivos suelo hablar mucho de ellos tanto en el blog como en vídeos como veis y la verdad es que si son muy muy efectivos en determinadas circunstancias marcan la diferencia totalmente y en este vídeo os voy a dar las claves para que sepáis dónde y cuándo utilizar estos colores tan bonitos primero os voy a mostrar los colores que yo utilizo y son todos de la marca duo porque tienen una carta de colores que es una auténtica pasada comenzaré por el color goyon aquí lo tenemos imitaría una madrilla un govio la verdad es que es un color muy muy natural muy bien conseguido este color lo utilizo en prácticamente cualquier modelo para la pesca de la trucha tanto el rozante como en ryuki como ryuki 4 porque la verdad es que me da unos resultados increíbles luego nos iríamos por ejemplo a otro color también muy natural aquí lo tendríamos el bayron este tiene varias tonalidades tiene una tonalidad más natural más clásica y luego tiene otras con el lomo más verdoso y con por ejemplo como este que veis aquí con la panza rojita que a mí me gusta mucho me gusta mucho y este vendría a imitar lo que son los foxinos o piscardos que prácticamente habitan en cualquier lago del pirineo también es un color que lo encontramos tanto en rozante como un ryuki y a mí me gusta utilizarlo también pues bueno también en pequeñito como aquí un ryuki 50 tanto sinking como flotante en estos pequeñitos la verdad es que dan muy buenos resultados luego pasaríamos a los alevines de trucha este por ejemplo sería el real fario llama mucho la atención por el tema de los puntitos rojos el lomo marrón pero aún tendríamos otros colores imitación de trucha mucho más naturales por aquí tenemos el brown trout un color increíble precioso es súper efectivo y lo encontramos tanto en yerba como en rozante como en ryuki es un color es que bueno ya lo veis es más natural que esto no hay prácticamente nada es una pasada es bestial pues como veis estos son los colores que yo utilizo la verdad es que hay variedad y además en distintos modelos pero en los modelos que más efectividad tienen con la trucha rozante ryukis yerba así que hay donde elegir ok pues vamos a comenzar comentando dónde y cuándo vamos a lanzar estas pequeñas maravillas con aguas muy frías con las aguas totalmente heladas la trucha ralentiza mucho sus movimientos su metabolismo baja completamente y tanto a la hora de moverse como a la hora de cazar comen muy lentamente muy suave atacan los señuelos de manera muy muy sutil les cuesta clavarse en esos momentos vamos a utilizar estos colores hay que lanzarle algo que que la haga morder con un poquito más de ganas que no la haga desconfiar demasiado porque a la hora de atacar el señuelo lo va a hacer a menudo simplemente lo golpean tales sus sus movimientos están tan lentos y tan pausados es una situación que nos vamos a encontrar en pleno invierno sobre todo cuando ya han desobado han comido y poco a poco las aguas se van enfriando mucho más y luego evidentemente a principios de temporada tenemos ahí las aguas muy frías y además lo que supone el deshielo tanto en ríos de media montaña como en zonas un poquito más elevadas ahora a escasos días ya comienza la apertura truchera sobre mediados de marzo y si bien en ríos en zonas un poquito más bajas no se nota tanto esa temperatura tan baja pero a la que nos acercamos un poquito más a montaña las truchas están totalmente apáticas y ese es uno de nuestros grandes problemas otro lugar y momento para utilizar estos señuelos bueno con aguas totalmente cristalinas por ejemplo es algo que tenemos en los lagos de alta montaña donde la gran mayoría de lagos tienen el agua absolutamente como un espejo limpia limpia cristalina tenemos que lanzarle a la trucha algo que bueno se asemeje mucho a lo que cazan y no llame demasiado la atención en ese agua tan limpia cualquier exceso de brillo holográfico un color aunque la trucha es muy agresiva y puede llegar a atacar colores fuera de lugar pero con aguas tan cristalinas en los lagos vamos a utilizar sobre todo estos colores y luego pues bueno cuando tenemos la temporada ya muy avanzada verano principios de otoño por ejemplo suele bajar a veces poca agua ahí tenemos zonas de tablas par de palmos de agua totalmente limpia cristalina ahí también vamos a tener muchos problemas para engañar a esas truchas que las vemos evidentemente ellas también nos ven a nosotros y pues van a recelar de cualquier cosa que se salga de lugar por lo tanto estos colores en esos momentos esas aguas tan tan puras que es que parece que están pintadas en un cuadro que parecen totalmente irreales pues ahí estos colores también van a marcar totalmente la diferencia otro momento donde lo vamos a tener bastante complicado va a ser con la temporada ya avanzada imaginada además también esos sitios donde se pesca durante todo el año la trucha yo pesco en muchos en muchas zonas donde se pesca todos los meses del año pues la presión de pesca que tienen estos peces bueno ahí básicamente los colores que mejor resultado nos van a dar a mí me han dado muchísimo mejor resultado pero con mucha diferencia son todos estos colores ya sean los que imitan a un foxino una madrilla una trucha da igual cualquiera de estos lo podéis elegir y ante esas truchas tan presionadas es que vamos es que va a ser súper complicado que muerdan a otro señuelo que haga mucho brillo o mucho destello nada para todas esas truchas tan educadas todos estos colorcitos van a resultar los mejores las truchas tan y 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 Para acabar, otra situación que nos puede complicar bastante la pesca son esos peces, esas truchas que encontramos tan orilladas en zonas tan someras, con el agua tan limpia peces que vamos a pescar a pez visto pero que son muy 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 complicados porque van con todas las precauciones pueden ser además peces muy esquivos imaginar que además es en una zona con mucha presión de pesca pues todo lo tenemos en contra igual el agua está súper fría por el deshielo pues bueno, aunque veamos a ese pez colocado ahí no quiere decir que vaya a atacar algo que le tiremos encima de cualquier color no, 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 vamos a tener que hacer las cosas muy bien vamos a tener que ser muy sigilosos vamos a lanzarle por ejemplo un Ryuki 70 flotante muy sutil, un señuelo que me encanta para esos momentos esos peces a pez visto tan orillados o le podemos lanzar por ejemplo un Ryuki 4 con ese movimiento que tiene tan peculiar, tan natural culebreo vamos a lanzarle un poquito lejos y que cuando llegue en su radio de acción pues bueno, no queramos ser demasiado agresivos podemos utilizar también algún Jerbite suspendido insistir más un poco en la parada en la parada, que son peces que ya os digo están ahí súper desconfiados y cualquier cosa demasiado agresiva que hagamos por nuestra parte vamos a ver como el pez agarra y se va pero bien rápido y nos deja ahí, vamos, que ya nos podemos olvidar si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones colores naturales y movimientos lentos, pausados sin ser demasiado agresivos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ponéis en práctica todos estos consejos estoy convencidísimo de que vais a tener muy buenas capturas vais a sacar muy buenas truchas y vais a disfrutar de su pesca porque la pesca de este pez es una pasada que tengáis una buena apertura y un buen año de pesca de la trucha si os ha gustado el vídeo pues como siempre darle al like, compartirlo suscribiros al canal darle a la campanita y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos chao chao chao